Buenas, buenas papayitos, por hoy me encuentro aquí con tío Max, fue la gran chicha, la verdad yo no lo conocía, es un placer conocerlo, papayito, decime tu nombre completo. Bueno, mi nombre es Maximiliano González. Maximiliano González. Sí, Shep. Ah, sí. Shepa. No, Shep. Shepa. Ah, es este. No, Shepa. No, yo creí que venía relacionado a las Shepas, porque una de las cosas que venimos a ver hoy es cómo el papayito está trabajando las Shepas, porque me dijeron que él hace las Shepas de Patsum. Bueno, hay más personas también que trabajan Shepas, pero vos sos uno de los que hace las Shepas de aquí de Patsum. Claro, de mi papá, de mi abuelo a mi papá. Mi papá estuvo trabajando 50 años con este pan. Sí, pues. Y después, pues, nosotros quedamos con mi hermanito a la familia. Solo que ya cada quien, ¿no? Cada quien fue tu negocio. Eso. Nuestro nombre de negocio se llama pan tradicional de Patsum. Mira, qué práctica tiene ya el papayito como para saber lo que está haciendo. Y con cada mano maneja las medidas iguales. Trata la manera de mantener las medidas iguales. Pues, llevo toda una vida haciendo esto. Ajá, ya en la práctica. Sí, desde que yo me acordaba, desde los 12 años. Nuestros papás, ¿no? Decían, pone pan. Y antes no es como hoy. Lo haces porque lo haces. Ajá. Y si no lo haces, ¿por qué te toca? ¿Verdad? ¿Qué más haces aparte de solo Shekas? Solo Shekas. Solo eso nos manda. La Sheka de harina con ganiso. No, la Sheka tradicional de Patsum, como cada pueblo es, tiene su pan tradicional, como podríamos decir. Shela tiene su pan tradicional, Patisía tiene su pan tradicional, Patsum tiene su pan tradicional. Pues, fíjate que yo el pan de aquí de Patsum no lo he probado, pero hoy tengo que probarlo ahí con chocolatito. Pues, así está. Sabroso. Y lo tradicional, lo que le dice tradicional, por ser con resenta de criove, no es con levadura de la marqueta fresca, sino que podríamos decir la fermentada. Por ejemplo, este pedazo de masa se queda para el siguiente día, para que se fermente, y este pedazo que se queda guardado, hace que esponje la otra arroba, el otro quintal, o las dos arrobas, o la cantidad que uno quiera hacer. Pues, ¿cómo que le hagas sabor a la siguiente y a la siguiente? Sí, sí. Entonces, por eso dicen, nosotros queremos pan de Patsum, que sea así. ¿Por qué? Por lo fermentado de la masa que se queda un día antes. Una es esa. Dos, lo tradicional que le dicen, pan tradicional, por ser horno de leña. Horno de leña. Sí, pues, artesanal, podríamos decir. Yo me siento orgulloso, porque mis papás son uno de los primeros de aquí de Patsum. Podríamos decir que somos los pioneros. Sí, pues, ¿y esta parte que tenés aquí? Es harina. ¿Antes? No, lo pongo aquí en la tabla para que cuando yo ponga el pan aquí no se pegue en la tabla. Ah, ya, sí, pues, porque lo tenemos que levantar cuando lo vamos a cocinar ahí. ¿Y lo blanco o las cerecitas se lo echan después? No, eso ya, ese estilo ya no lo manejamos nosotros. Mira, la verdad es que yo estoy desconociendo cómo es la checa de Patsum. Sí, ve. Porque la normal, la que yo conozco es una que tiene harina. Y otra que tiene harina y entonces... Sí, pues, similar a esos hombros de nosotros. Es lástima que no tengo ahorita nada para almacenar. ¿Y en cuánto tiempo, más o menos, así como estás ahorita, cuánto tiempo te falta para que ya esté terminado la checa? Sí, estamos para aquí entre una hora y media, dos horas, estás ayuno. Vengan todos a comprar aquí a Patsum. Y estamos muy cerca. Estamos aquí, busque el pan cuasteca en la mera esquinita. Pan tradicional de Patsum. Pan tradicional de Patsum. Ahí les voy a enseñar una foto ahí al final del video. Vamos a esperar un tiempo para que el papayito termine de hacer eso, para ver la horneada y ver la comida. Ya la mano siente si le falta, ¿eh? Sí. Pero ya casi. No realmente empecé a dar a comer. ¿Qué está haciendo ahí? Estoy limpiando toda la ceniza. La ceniza. Sí, ahí viene aquí. Así, así. Para que se pueda puse el pan a puro piso. No es un lado a puro piso. Como se ve. No es un lado a puro piso. 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 Ya me trajeron el primero, ¿eh? Ah, caliente está. Ahorita me lo voy a comer. Color bien coloradito. Está muy caliente. El sabor está muy delicioso. Está muy bueno el sabor. Las chicas tradicionales de aquí, de Patzón, Chimaltenal. Ahí viene el panito colorado, ¿eh? Ahí viene el panito colorado, ¿eh? Ahí viene el panito colorado, ¿eh? El panito colorado, ¿eh? Sí. Están los panitos ya listos para disfrutar. Bueno, pues, muy agradecidos tío Max, por haberme mostrado cómo se hacen las chicas de acá, de Patzón. Están muy buenas, yo acabo de probarme una y está muy buena, esta está calientita de calientitas para este frío, con chocolatito, con café o con una agüita papayita, con coca cola o pero más con chocolate, artesanal, esta chica, esta sabrosa, te voy a agarrar otro papayita.